Esta canción que voy a tocar se llama Me dicen que soy un cobarde Esta canción es como para las personas timias Que les cuesta o les da miedo expresarse O declararsele a la persona que les gusta Entonces por eso la compuse Ahí les va y espero que les guste Despierto a las doce, no puedo dormir Pesadillas por la noche se burlan de mí Me dicen que soy un cobarde Que no te puedo hablar La angustia me está matando Quiero acercarme a ti He hecho cartas enteras Sin fecha de entrega Que me hagas por la duda Que si sí o no Mejor en silencio continuar A mis amigos no les dejo hablar de ti Amigo dime cómo declararme al fin Y sé que no es bueno obsesionarme así Pero te quiero tanto que recorrería un país entero Solo por un beso Me dicen que soy un cobarde Que no te puedo hablar Pero yo sé que nunca habrá nadie jamás Que te quiera igual Que te quiera igual Y no sé si habrá palabras Que expresen lo linda y hermosa Que eres para mí Y no sé si habrá palabras Que expresen lo linda y hermosa Que eres para mí Me dicen que soy un cobarde Que no te puedo hablar Pero yo sé que nunca habrá nadie jamás Que te quiera igual Que te quiera igual Y no sé si habrá palabras Que expresen lo linda y hermosa Que eres para mí 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 Gracias.